Hola Madafakas ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video más para el canal ¿Verdad que sí hermanita? Ok, está bueno Bueno, estamos aquí en pixel playing 3D No sé qué pedo, no sé leer Dice, bienvenido Ataque en movimiento Nomás entendí eso Bueno que Tiene de 4 a 6 botones para Ataque Y aquí están No me interesa A ver, este según es un modo total Modo total Toma A ver A ver Abajo Arriba Ajá, ajá No sé qué estoy haciendo jiggle pero Creo que estoy haciendo el ridículo Pero este juego está Está chévere, está guay Estará en la descripción para Para iOS y para Android Si, se los dejare Se los dejare en la descripción A ver Que ya me conocen Bueno, vamos al main menu Ya ve como soy, que soy bien activo Al mainca Por eso traigo Por eso traigo este juego Por favor No Y trae música Apenas Estaba viendo en la Play Store A ver que tenía Y creo que esta música Me va a causar problemas A ver Tutorial Tutorial Está gratis Si sale publicidad No me caguen el palo Pero a ver Creo que ya fuimos al modo torneo No sé qué pedo O sea que hicimos señores Creo que volvimos al tutorial Ah, es que estoy un pendejo Es que estoy un pendejo dulce Ah, está bueno Ah, ¿qué? Ah, Molly Ok, aquí ya nos aparecen los combos Ok, a ver Vamos a hacer el primero Ajá, ajá, ajá Pero, ajá, ajá Ok, a ver, a ver qué tal Ya sé A ver, era Ajá, 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 ajá Ok A ver, pero vamos a ver El modo historia Si tiene a ver este juego Ya dije que estará gratis En la descripción A ver, en facilito En facilito para acabar rápido Ok Ok Mis oponentes Voy contra la jungla Eh, espero que me lo va a meter toda Porque yo estoy un pendejo para esto Ve que sí, dulce Ah, está bueno Ah Ah, esta, ah Que, que pedo, como se cubre Como se cubre, como se cubre Como se cubre, como se cubre Toma, pinche patadas Toma, puto Oh, pinche patadas Oh, de Jackie Oh, vieron eso, vieron eso ¿Vieron eso? ¿Verdad? Que, pinche pit Tengo, güey Mira En los huevos, puto Para que se le quite Bueno, empezó el round todos Ya, eh, estoy empezando a mover Oh, que peda Oh, que este güey avienta flores Oh, que este güey avienta flores Yo no hago eso, pero Pero estoy bien poder Ay, ver No Yo no hago eso, pero estoy bien pinche poderoso, tú Ajá, 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 ajá No, 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 no No, 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 no Verga, güey Un golpe más y muero Soy bien pinche poderoso Ay, perte Pinche poderoso, güey Estamos en las mismas Ya, puto Estamos en las mismas Ya, bitch Bueno, el juego Está genial Subiré más seguido Aunque a ustedes no les No les guste, pero Oh, que Que también se graba, pero Vas a ver mejor No hubiera activado esto, pero Es bueno, es bueno Es bueno que se grabe Tiene skin, sale a toros Que puede Esto es para seleccionar tu skin No me las das aquí Y me acabo de gastar dinero Ojalá que sea uno chido Me gusta Batman Ok ¿Y cuál me dieron? Creo que gasté dinero para nada Bueno No gasté dinero para nada Pero bueno Malta publicidad Ah, no Es algo más como un torneo esto Modo torneo No A ver qué más tenía Tengo que encontrar mi skin Creo que aquí se pueden poner Tenemos que buscar Oh, aquí está Aquí está Me voy a poner Eh, mejor no Se compra Gaste mi dinero O si se crea Eh, bueno, se crea ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? No tengo oro suficiente Oh, creo que ya se exportó Pero bueno, eh, espero que les haya gustado la primera partida Espero que les haya gustado, no olviden de like, suscribirse, ponen favoritos Y si no se han suscrito Suscribanse pendeja Es que estoy aquí con mi hermanita Bueno, nos vemos hasta la siguiente No sean ilegales